Aquí nos encontramos el exalcalde de San Juan, Jorge Santini Padilla, acá en Barranquita. Alcalde, ¿qué usted hacía por acá arriba trepado? Aquí en el desvío, tengo amistades por acá y de vez en cuando me escapo, estoy con mi esposa que está ahí en el carro porque vamos de camino al Festival de Lapio. A coger lo que quede, su rapa de Lapio, pero vamos a llegar. Pero nada, compartiendo un rato y trabajando, mañana tengo algo en tribunal, el martes también, así que por ahí dando la vuelta y disfrutando con la doña. Mire, alcalde, ¿y qué le parece lo que está pasando en Puerto Rico? Que estamos prácticamente en quiebras, el gobierno ha elegido una moratoria. ¿Qué le parece a usted esa situación? Bueno, mira, Falú, yo creo que había una crisis mundial, había una crisis en el país. No podemos negar que iba a existir una crisis como quiera, pero no lo que está pasando. El gobierno de Fortuño, al que el pueblo castigó porque tuvo la valentía de tomar unas decisiones que agrias, pero necesarias, le daban credibilidad al país, pues lo castigaron con el voto. De hecho, 18 alcaldes nos fuimos en esa abstención de voto terrible. Hoy San Juan tiene el gobierno más nefasto y malo que existe, a pesar de la millonada que le dio el gobernador a la alcaldesa de San Juan. San Juan es un desastre. Ahora le pillaron 140 millones y está chillando, ¿verdad? Como en Thanksgiving, los pavos o las pavas. Y el gobierno ha hecho pedazos. No tenemos credibilidad internacional, no tenemos credibilidad con los bonistas, no tenemos credibilidad con la banca internacional, no tenemos credibilidad en el Congreso ni en el Senado como pueblo. Y yo creo que esto hay que enderezarlo. O levantamos las manos y nos desaparecemos, o hacemos lo que hay que hacer. Rescatar este país, que es lo que va a hacer el PNP luego de estas primarias, con el equipo que salga, el equipo que sea, que va a ganar en grande. O si no, tenemos que entregarle a Puerto Rico, no sé, a un banco o a alguien que lo almacene en algún sitio. Destruido Puerto Rico, desmoralizado. Pero eso hay que cambiarlo. Ahora mismo el PNP tiene primarias. ¿Y usted decidió con quién está? Bueno, yo tengo mis preferencias y tengo las razones para tenerlas, pero dije que así como yo aspiré a alcalde en una primaria donde tenía toda la maquinaria en contra, el partido entero, y que solo goce del apoyo de una que otra persona, pero el más importante, el apoyo del pueblo, la fuerza del pueblo, yo cooperaré con cualquiera de los candidatos que se acerquen, como lo he hecho con algunos, a pedir algunas ideas que sean importantes, no para ellos, sino para Puerto Rico y para el partido. Pero me voy a mantener como un ente que pueda ayudar a unificar luego de las primarias, porque lo importante aquí es ganar las elecciones grandes. Pero que no se le escape a nadie, Falu, y te lo digo aquí en primicia, empiezo a hablar pronto y empiezo a hablar lo que hay que hablar, como yo siempre lo hice, de frente y como debe ser, y me voy a mantener activo en la política, aunque no esté aspirando a una posición electiva. Y mañana, como dice el anuncio de esas sopas, que no voy a decir el nombre para no ser un comercial aquí, ¿verdad? Ayer de pollo, hoy de fideo, mañana, quién sabe. Pero mientras tanto, abogado, con mi familia, voy a ser abuelo, voy a tener un nieto precioso dentro de un mes, mes y medio. Así que estoy contento, vamos para adelante, Falu. Puerto Rico tiene salvación y la tiene con un cambio de gobierno y con el esfuerzo de todos los puertorriqueños unidos para levantar. ¡Gracias!